Bien, ahí está. Ya estamos grabando. Corazones desnudos Corren por galos calvos Y yo que en vano sigo pensando Y yo que en vano sigo Cielos todos ruidosos Treinta y tres orientales Y yo que en vano sigo pensando Y yo que en vano sigo En lo humano a veces de no saber Sostenerme de pie Semiarrugas del cielo de no saber Sostenerme Sostenerme de pie Sostenerme de pie Corazones desnudos Y yo que en vano sigo tratando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!